Con el programa provincial Elegí Bien Compramejor, donde es un programa donde siempre estamos cerca del sector comercio, donde ellos pueden ofrecer sus descuentos, sus promociones. En este caso trabajamos con comercios que están en diferentes departamentos de la provincia y eso significa que un poco difundir a todo el consumidor sanjuanino la posibilidad de comprar con estos precios más accesibles. Pero también vamos a sumar, tenemos más de 60 comercios que están adheridos ahora, pero vamos a sumar a todos aquellos que tengan la billetera virtual. Acá tenemos más de 100 comercios, estamos hablando de rubros, muchos rubros en indumentaria, todo lo que es binoteca, comestibles, deporte, electromecánica, electrónica. Y esto significa que tienen un 30% de descuentos aquellos que compren con la billetera San Juan en los comercios que están adheridos a billetera San Juan. Si van a comprar en estos comercios que aparte ofrecen sus descuentos entre un 15 y un 30%, y aparte compran con billetera San Juan, estamos hablando de descuentos importantes entre un 50 y un 60%. Comprar con billetera San Juan, aprovecho un poquito como para comentarles que hoy ya tenemos más de 15.000 personas que se han descargado la billetera San Juan, la aplicación, comprando en estos comercios que están adheridos. Los martes y los jueves, con todo lo que tenga que ver indumentaria, les reintegran el 30%, que es un tope hasta de 4.000 pesos. Inmediatamente, a las 24 horas, tienen su dinero ya en la cuenta de la billetera. Esto les permite volver a comprar en un círculo virtuoso para todos, volver a comprar dentro del sector comercial de la provincia de San Juan. Adriana, en la aplicación de la billetera, ¿figuran cuáles son los comercios adheridos? Es así, figuran los comercios adheridos y figuran también los días que están los descuentos. Por eso yo les recalco, todo lo que es indumentaria, casado deportivo o electrónica, son martes y jueves con el descuento del 30%. Pero todo lo que es comestibles y farmacias, donde se pueden comprar perfumes o vinos, binotecas también, todos los días de la semana tienen el descuento del 30% y el reintegro, como mucho, de los topes máximos de 4.000, es entre 24 y 48 horas hábiles. Continuando.